La Biblia de los acantos viene el tiradero Trevolen Palmira, monta Fabián Camilo Cocio, Echeverri número 8 la premia individual es para zarzaleñas de la ilusión tiene registro certificado de arte occidente con 53 meses de edad esta castaña es hija de Caín del Capricho en gitana de los acantos sobre el materno el parra, paz de los acantos creador que hago la ilusión, la propiedad del que hago el trevol, lo metan el trevol en Palmira, es un montador Fabián Camilo Cocio, Echeverri número 8 zarzaleñas de la ilusión estático expuesto abuelo estático salón de la ilusión no y se Número 8, Garzaleña de la ilusión. Número 8, Garzaleña de la ilusión. Número 8, Garzaleña de la ilusión. Número 9, 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 Garzaleña de la ilusión. ¡Gracias! 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 Con gran ejecución, con gran energía, con gran solvencia, en la pisada. pero hay un detalle que nosotros apreciamos al momento de la comparación y ustedes lo pueden observar en el tren posterior de la yegua perdió un poco esa fortaleza que la caracterizó en el inicio nosotros observamos el anca de la yegua, perdió esa estabilidad por eso es la primera finalista de este gran campeonato la botranca número 8 por favor en esta nosotros vimos que en la medida en que se le exigió impuso sus condiciones como yegua de la trocha por donde quiera que nosotros la apreciamos con una yegua correcta en su conformación, en su contextura y en la manera como se apudió las tablas al paso por la madera con gran seguridad, con gran energía y produciendo un sonido característico para esta yegua con mucho gusto el título de gran campeona reservada de la trocha la yegua número 1, una yegua que no se llama comparación que desde el inicio esta yegua lleva el mismo armado, lo sostiene en la yegua que en ningún momento merma esa intención de ir siempre adelante su pisada es absolutamente clara en las dos superficies tanto en la pista blanda como en la tabla donde la yegua se observa en todo su esplendor para esta yegua con mucho gusto el título de gran campeona de la trocha colombiana de esta febrera exposición y a nombre de santa anita alfalfa que recibirá premiada la campeona de la campeona recepada con un lunes novedosa de la tanguita la hija de hombres y invitaciones de la tanguita una materna mensaje de San Esteban con propiedades de Don Madero García el capitado por Alineo Decido Escobar cinta roja el tercer finalista para Milagros de Barcelona cinta amarilla el tercer finalista número 5, Sofía Lortencia y cinta verde de cuarto finalista para la mina de Rancho San Miguel ¡Bóngale compañero! la gran campeona de la trocha colombiana Vitana de los Acampos y la gran campeona reservada de la trocha colombiana Sarsaleno de la elección bendito! la gran campeona de la trocha colombiana fina el chor favorito anita mero y el enveje de San Mariano perjudicial concursal lunes rom forms Amén. Amén. Amén.